Si la persona sin escrúpulos que ha estado difamando a Adnan Yaman no confiesa pronto, vivirá siempre como un cobarde y despreciable mentiroso. Si llego a descubrir al responsable de estas acciones, debe saber que haré que pague por todas sus difamaciones y me aseguraré que lo haga por todos los medios. Un mensaje muy directo. ¿Qué pasa? ¿De quién hablan? Es el escándalo del día, ¿no has oído? No, no sé qué sucede. Demir Yaman publicó un anuncio muy controversial. Al parecer, un hombre le escribió una carta diciendo que también es hijo de su padre. Por eso puso el anuncio en el diario. Y no solo en uno. Está en todos. Una hoja completa. ¿Qué dicen? ¿Qué publicaron? ¿Qué te sorprende? Por favor, batillar. Esto es Cucurova. Es muy común. Más en esa familia. Con los Yaman hay un conflicto nuevo todos los días. Ah, ¿qué pasó? Ven, ven. Pasa, pasa. Dame asiento. ¿Qué sucede? ¿Creí que trabajabas hoy? Dime qué es esto. ¿Quieres algo de comer? Olvídate de eso. Dime, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿No te dije qué? Publicó anuncios de planas completas en tres diarios distintos. Es una amenaza directa por lo que has estado haciendo. ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Que Demir se está refiriendo a ti! No tiene nada que... ¡Basta! Tú eres ese hijo. No puede ser posible. Me dijiste que los había dejado endeudados. Que por apostar a Dan Yaman los dejó sin dinero. Y por eso tu padre se murió. Me dijiste que por eso odiabas a los Yaman, ¿no es verdad? ¿Eh? ¿Por qué no me contaste esto? ¿Por qué me mentiste? ¿Qué esperabas que te dijera? ¿Qué te decía? ¿Que engañó a mi madre? ¿Que la insultó? ¿Que nos rechazó y prefirió dejarnos viviendo en la calle? ¿Que soy un maldito bastardo? Debiste hablar. Ella era tu madre y era mi tía. Me hubieras dicho la verdad. Puedes decirme. ¿Cuándo lo supiste? Vamos, cuéntame. No pasa nada. ¡Habla ya! ¡Habla ya! No puedo prometerte la felicidad que te mereces. No puedo prometer una vida tranquila y en paz como quisieras, Muján. Escucha. Ojalá pudiera prometerte una vida calmada sin ninguna preocupación. Pero no puedo. No es así. Por favor, no me lo preguntes más. No. Ese hombre es un infeliz. Se atrevió a publicarlo en los diarios. ¿Qué esperabas? ¿Qué pensabas que iba a pasar si le enviabas cartas anónimas? Oye, somos familia. ¿Qué rayos haces? ¿Eh? ¿Cuándo terminarás esto? ¿Cuándo te vas a detener? Voy a parar. Hasta que Demir sepa por completo el tipo de hombre que su padre era en realidad. ¿Y si nunca se diera cuenta, tendrías que matarlo? Fikret, no. Esto no está bien. Ya no tiene caso pelear. Date por vencido. Batillar. Entiende. Te aprecio mucho. Pero debes dejar de interferir. No quiero que salgas lastimado. ¿Qué hay sobre Muján? Veo que estás obsesionado con este asunto. Pensé que la querías de verdad. Soy un vagabundo de la vida que perdió a su madre y no sé quién soy ni quién era mi padre. Por favor, entiéndeme. Un hombre como yo no debe amar a nadie. Ella te ama. Sé que ella te ama. ¿Por quién debo sentir lástima? ¿Por ti o por Muján? La ilusionaste. No pude evitarlo. Me sentía mal cada vez que me acercaba. Pero no le puedo entregar mi corazón. Siempre pensé que he sufrido demasiado como para que sufriera por mí también. Pero cuando la veo de frente... Hablé con Muján ya. Le dije que no puedo prometerle una familia. Que no puede ser. Le pedí que se alejara. No quiero que esté involucrada en este problema. Tiene que alejarse. Es lo mejor. Lo es. Tiene que alejarse. Tiene que alejarse. Tiene que alejarse. Tiene que alejarse.